Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko y máximo comandante de las FARC, ha denunciado la arremetida paramilitar contra sus estructuras con el apoyo de la policía y el Ejército Nacional. Por tal motivo ha dado la orden a su tropa de retomar los cursos militares. El máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, en su cuenta de Twitter, ha reversado su orden a las estructuras de suspender los cursos militares, conocida el pasado 1 de octubre. Ante ofensiva militar en varias áreas ha tocado suspender cursos políticos y culturales. Y es que según este grupo insurgente, este acto de paz no ha sido dimensionado por el gobierno y por el contrario, ha incrementado el accionar militar contra sus estructuras, incluso con la alianza de paramilitares. Algunos sectores del Ejército y la policía, acantonados en el municipio del Bagre, continúan su macabra alianza con grupos paramilitares y bandas criminales, fortaleciendo su maquinaria de guerra, sembrando el terror, asesinando jóvenes mineros y humildes campesinos, promoviendo microtráfico de droga, chantajeando el comercio y extorsionando la comunidad en general. El ciclo de conversaciones que estaba previsto su inicio este martes 27 de octubre se ha aplazado para este jueves 29. Las partes no han dado a conocer el motivo del retraso.